Se estarán cumpliendo tres años de la última vez que se lo vio con vida a Facundo Astudillo Castro. La última vez que salió de su casa y fue retenido por un retén policial allí en abril del 2020, cuando estábamos atravesando una cuarentena. Exactamente, y para dar cuenta de la actualidad de la causa, estamos en contacto ya con Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Leandro. Bueno, Leandro, hay algo que fue muy común después de la desaparición y luego encontrar el cuerpo de Facundo Castro, que tiene que ver con las amenazas que recibe la familia a la hora de buscar justicia. ¿Cómo se viene desarrollando esta cuestión, este tema? Y bueno, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar al respecto? Bueno, la causa de Facundo Astudillo Castro tiene pruebas relevantes como ya para poder que se concrete la detención de los cuatro policías que siempre hemos mencionado, Sosa, Flores, Curruinca y el policía que lo encontró en Norigone, que se llama González. Quiero un poco para refrescar la memoria, por si fuera necesario, que nosotros tenemos acreditado con prueba objetiva, con mensajes borrados de los celulares de los policías que estoy hablando, con llamadas borradas de sus celulares pero recuperadas, con los ABL de los patrulleros de policías Sosa, que aparece en la foto con Facundo, para terminar con los cinco testimonios, con tres testimonios de tres personas que viajaban desde Luro para Bahía que ven cómo es subido a una camioneta, con dos testimonios de un matrimonio que lo ven tirado en la ruta, tirado en la ruta, con las ocho llamadas borradas del teléfono de González desde Origone hacia Médano. Tal vez ustedes que son de Viedma pasen a Bahía alguna vez y ya no son Origone. 140 habitantes, ni pelea de borracho hay, 40 en un geriátrico. Así que imagínense, ocho llamadas, ocho llamadas borradas del teléfono de González hacia la comisaría de Médano. Entonces, para ir abreviando el cuento, para que no nos queden dudas, hubo una planificación de la policía, del gobierno, metiendo testigos truchos, como esa testigo H, que después cuando fue a declarar, después de dos años, porque la pedimos nosotros, porque si no fuera porque la pedimos nosotros, todavía no vuelve a declarar, y explicaron algunas cosas como que no era cierto que fue a ir él, que es un lugar donde ella dice que iba a ir, como que no quiso decir con quién fue, el fiscal le tuvo que explicar que era lo mismo que un falso testimonio, lo que estaba diciendo que se llama reticencia, como que no quiso entregar su agenda, que se le tuvieron que ir a secuestrar. Bueno, eso sumado a otra prueba, por ejemplo, el ADN del pelo en la comisaría de Origones, en el patrullero de González, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones, por menos, podrían haberse pedido la detención. Es más, hoy le estoy diciendo que el fiscal Ulpiano Martínez, a quien sacamos de la causa, y que tendría que estar preso, hoy él pide la detención de Marcos Herrero, ¿no? Está pidiendo la prisión preventiva. Así que para que vean qué es lo que pasa cuando pasan este tipo de causas, ¿no? Tenemos que aguantar libros que se han hecho, libros truchos, pagados por Berni, de una operación de que la madre de Facundo, nosotros, Luciano Peretto y yo, hicimos una trama para que, no sé para qué. Así que, bueno, el panorama es este. Lo último que te puedo decir es que, finalmente, este juez, porque también hay que decir que había un fiscal, que te lo nombré recién, Ulpiano Martínez, que se fue de la causa, una jueza, que Casación la sacó de la causa, hay un nuevo juez, y a esta jueza, los fiscales le habían pedido el descruzamiento de llamada de 60 policías, y la jueza se le había negado. Este juez ahora lo concedió. Se está haciendo, por otra parte, un estudio de las mareas para que quede comprobado para quienes conocemos el lugar que era imposible que Facundo se ahogue así, que se ahogue en este lugar. Y, finalmente, después de eso, entendemos ya que, y es una cuestión que le hablamos hoy con Cristina, con Luciano y con Margarita Jarque, que es necesario que los fiscales se definan a ver qué van a hacer. Bien, Leandro. Y, bueno, mencionaba anteriormente, ¿no?, esto que el último 22 de enero Cristina Castro recibió nuevamente amenazas en su lugar de trabajo, y, bueno, lo cual hace que la familia esté realmente muy expuesta, ¿no?, constantemente a lo que son los amedrentamientos, ¿no? Claramente ahí eso delata un manejo con mucha impunidad de la fuerza. Por supuesto que tienen impunidad porque están protegidos, porque están protegidos por fiscales, porque están protegidos por Berni. De hecho, Berni les paga a sus abogados. Así que entiendo que sí, que es una impunidad que tienen y que, bueno, hace que no solamente a Cristina, sino también a sus hijos se hayan tratado de infiltrar. Así que sí, bueno, pero es una constante de lo que pasa cuando hay este tipo de crímenes. Ahora, una de las informaciones que trascendió respecto a la testigo A.H. tiene que ver con, bueno, tratar de ubicar si hay alguna vinculación con el oficial Alberto González, ¿no? Esa vinculación, ¿en qué términos podría llegar a darse? Lo que dice esta señora es que ella levanta a una persona que ella dice que es Facundo, primero dijo que no era Facundo, ahora puede ser que es Facundo, en la entrada de Orione, a 20 metros de la entrada de Orione con un patrullero que estaba puesto de manera perpendicular a la ruta. Lo que dice González es que lo para Facundo, llama a Mélano y le dice no, déjalo seguir, que ya lo paramos. Y que él tenía su camioneta paralela a la ruta y es ahí donde esta señora lo levanta en otra camioneta. Obviamente que tanto González como A.H. son situaciones que le hicieron los policías planeándola con tiempo. Recién decías que, bueno, que en una charla que estaban manteniendo hoy con Cristina y con quien está también acompañando la causa con vos, que era importante que, bueno, los fiscales tomen una decisión. En materia de investigación sabemos que los tiempos de la justicia muchas veces o la mayoría de las veces son lentos. También decías que ustedes tienen los elementos probatorios. ¿Qué es lo que falta? ¿Solamente decisiones? Te escucho medio mal, pero interpreté lo que me dijiste. Nosotros estamos en una disyuntiva donde hemos tenido una conversación con los fiscales y le dijimos a nosotros el código no nos permite imputar y pedir la detención. No es como el código, por ejemplo, penal de Río Negro, el provincial que ahora se aplica. Entonces lo que la fiscal me dice no, pero ustedes pueden, ustedes pueden hacerlo porque hay un fallo. Entonces yo lo que les quiero plantear a ustedes para que lo hablamos hoy con Cristina. Entonces nosotros vamos a denunciar y pedir la detención. El juez nos va a decir no, ustedes no pueden porque el código dice que no. Bueno, vamos a apelar a la cámara y la cámara nos va a decir no, no pueden y vamos a ir a casación. Capaz que casación nos dice van a pasar tres años. Entonces, ¿qué van a hacer los fiscales? Nos van a decir vamos, estamos con ustedes muy bien o van a hacer algo. ¿Me entiendes? No sé si te interpreté la pregunta y te estoy contestando. Sí, 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 justamente tiene que ver con esos tiempos judiciales y cuál es el tire y afloje y quién es el quiénes son quienes tienen que impulsarlo, ¿no? Quien tiene que impulsarlo es la señora Yara Silvestre que ayer le contó anteayer la semana pasada que su que no la había llamado porque su nena tuvo, no sé, vértigo y fue al hospital. Entonces, a mí me daría pudor andar contándole esas cuestiones a una mujer que hace tres años que le desaparecieron y asesinaron al hijo y que esa fiscal hace un año y medio que está con la causa. No sé si te lo puedo explicar de esa manera o cómo te lo puedo explicar. No sé, yo trato de ser lo más respetuoso posible de informar, de informar cosas que son ciertas. Esto es así esta conversación. Entonces, esta fiscal es la que hace un año y medio que está y a la que le queremos preguntar para que lo vaya a decir en un encuentro con el colegio. ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a imputar o nos van a decir que a nosotros que denunciemos y nosotros y ustedes nos van haciendo vamos, estamos con ustedes? Sí, perdóname, estoy por ahí cansado de viernes y tenía un perro que me ladraba, me estaba volviendo loco, no sé cómo se cayó, por ahí me desconcentraba y no soy lo serio que debería ser, pero también a veces a veces si uno analiza esto es de locos, es un tema es un tema corrompido, es un tema que, por ejemplo, en las culturas federales Turquiano Martínez hay una causa ambiental famosísima en Bahía, Boreman, un escape probado de Solvay, ¿sabes cuánto tiempo tardó? 20 años. Hicieron una suspensión de justos pruebas porque si no se prescribió la causa, 20 años. Pagaron 500 mil pesos hace un año, 300 de multa y 200 para la fundación de los ninguno empetrolados. Entonces es complicado, pero bueno, es la crisis me parece total que sufre este país que estamos asqueados como ciudadanos, como abogados, como nada, que tengo que ver todo lo que ustedes también ven, ven acá, es lo que pasa en este país. Mientras tanto, seguimos dando batalla, ¿no? La padecemos, pero seguimos dando batalla acompañando a Cristina. A Cristina. Bueno, se entiende, Leandro, obviamente que moviliza emocionalmente, también porque esta semana nos enteramos de un antecedente de impunidad que nos toca de cerca aquí en Viedma que tiene que ver con que la Corte Suprema finalmente dio por cerrada la causa por el crimen de Atahualpa Martínez Binaya. Por lo tanto, también hay cuestiones similares en lo que tiene que ver con la dilación de los procesos, el empantanamiento de las pruebas y bueno, cuando nos enteramos de esta noticia de Atahualpa en la misma semana en la que se van a cumplir tres años de la desaparición de Facundo Castro realmente resulta indignante porque hay una justicia que realmente está en tela de juicio y hoy en día se maneja con total impunidad. Sí, sí, por supuesto. Siempre es preciso me parece definir más allá que la justicia quiénes son cada personaje que han intervenido en la impunidad en todos los casos. Siempre es bueno mencionar hacer seguramente que lo hacen y saben quiénes son cada cual, qué personaje cumple cada papel en Viedma. Estoy refiriéndome a una causa que yo no conozco en profundidad o sea, sí conozco porque en varias ocasiones hemos tenido contacto con el expediente pero nunca fui parte de esa causa, pero sí se reproduce lo de Atahualpa como en otras causas como la de Daniel Sorano como en la de Tanta el chico desaparecido asesinado en Río Negro. Bueno, Leandro queremos agradecerte mucho por estos minutos esperamos bueno que en un próximo contacto pueda haber esa decisión que mencionabas este y que se pueda avanzar y que Cristina pueda saber y que los culpables paguen ¿no? que le hicieron lo que le hicieron a Facundo y terminaron con su vida Sí, sí por supuesto Cristina sabe sabe desde un próximo momento en que le dio las caras a los policías a Xiomara Flores ese día de junio 17 de junio en ese ratificaje sabe que a su hijo lo asesinaron y sabe quiénes fueron por supuesto que queremos saber muchas más cosas y esperemos que en la próxima en el próximo encuentro tengamos alguna alguna novedad y alguna alegría Bueno, Leandro muchísimas gracias le mandamos un abrazo a Leandro Buenas noches Bueno, charlábamos con Leandro Aparicio abogado de Cristina Castro de la mamá de Facundo Astudillo Castro se van a cumplir tres años este 30 de abril de la última vez que se lo vio con vida una causa que sigue ahí ahí lo escuchábamos a Leandro sin Exactamente la connivencia policial, judicial y también del Poder Ejecutivo hablando del gobierno de la provincia de Buenos Aires Así es así que bueno vamos a compartir un corte Sí, pero antes mañana hay una actividad en Pedro Lóguro en la cual se le va a poner una plaza el nombre de Facundo Astudillo Castro lo comunicó su madre Cristina Castro en redes sociales así que bueno un momento para acompañar para quienes anden por ahí Nos vamos a un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo y en un ratito